Voy a cantar a un amigo que nunca me exigió Porque llename sin pedirme nada No quiero con este mi canto de alzar su nobleza Lo digo de corazón y en su presencia Porque en aquellos momentos Él ha sido mi esperanza como Dios Mi babio y yo como son Mi babio y yo Pero a mí Así es que me gusta a mí Mi babio y yo Son tantas las cintigas que he sufrido Y a mi lado siempre es firme mi fiel amigo Porque siempre me ha demostrado Que era tan que me he buscado Que está tanto en el a mi lado mi babio También los de Venezuela testigos son Que con la mejor madera te hace el balcón Sin embargo no hay que encorado Te ama que eres mi gran aliado Que con él nunca está casando mi babio ¡Opa! ¡Opa! ¡Sala la papara! ¡Papa! ¡Sapa! ¡Gaba! ¡Papa! ¡Malo día! Voy comenzando por decirte una cosa ¡Ese mi amigo! Canta blanco panillo Con cuatro puertas de mi amigo ¡Ese mi amigo! Oye, y yo, y yo, y yo con su camino sigo ¡Ese mi amigo! Siempre, siempre he sido Mi destino ¡Ese mi amigo! Y aquellos que por mal de a mí Ya se maten conmigo ¡Ese mi amigo! Con tira pa' acá, ojalá pa' allá Y no se mandan conmigo ¡Ese mi amigo! Oye, mira, sí, sí Pero que es mi amigo ¡Ese mi amigo! ¡A, a, opa! ¡Vamos! ¡Vamos! Como ese All right Vamos Oye, está hecho de madera y no descrito Es mi amigo Oye, cuando salgo de viaje siempre lo desafino Es mi amigo Para que no se me rompa, mira, siempre viaja, viaja conmigo Es mi amigo Pero vengo, 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 vengo Es mi amigo Es mi amigo Cuando vaya a la tumba Me lo presta Ese es mi amigo Cuando Sabe Ese es mi amigo Quiero que hagan el coro conmigo Ese es mi amigo Quiero escuchar ese coro conmigo Ese es mi amigo Celebrando el día de la madre A esa vieja que no hay con quien compararle Tienes el bajo y ahora es mi mamá Una bulla pa' todas las madres Y ya Voy a mandar pa' la moña otra vez Dame un coro Dame un coro Dame un coro Ese es mi amigo Ese es mi amigo Ese es mi amigo Ese es mi amigo Cuando voy para la tumba Me lo llevo como un igual Ese es mi amigo Ese es mi amigo Que se acuerda Si te lo digo Ese es mi amigo Oye mira que sabroso cuando lo cayó conmigo Ese es mi amigo Oye para que vea que será Ese es mi amigo Mira siempre seré mi amigo Ese es mi amigo Y vamos Y vamos Abrazo 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 Gracias.